Familiares e integrantes de las rondas campesinas de Patás marcharon por el perímetro de la Plaza Mayor de Trujillo para exigir que el triple crimen registrado el pasado 29 de noviembre en la urbanización El Bosque no quede impune. Ahí va avance del caso, por eso es que estamos todos reunidos acá, para exigir a las máximas autoridades que nos hagan justicia con nuestro presidente Ronda. ¿La policía está haciendo algo ya? ¿Está investigando? Sí, está investigando, está investigando estas muertes nuevas que están habiendo, pero por nuestro presidente todavía no, no sabemos nada, está quedando impune y nosotros vinimos a pedir justicia por eso. Señalan que hasta ahora no hay evidencias de la investigación policial para capturar a los asesinos. Una de las víctimas, Loyer Cueva, era presidente de la Ronda Campesina de Vijus. Fue como rondero, nosotros sospechamos rondero porque estas marchas lo venimos haciendo más de dos años. Y por las marchas que ha habido, por los reclamos que hemos venido exigiendo, pues por ahí se decían que nos estaban amedrentando, siempre nos amenazaban. Afirman que vienen siendo amedrentados por organizaciones criminales que protegen a los mineros informales en Patás, por lo que piden la acción urgente de las autoridades. En plazo a nuestras autoridades que por favor se pueda poner más mano dura y se ponga cuoto frente a estas muertes que está habiendo y como que todo queda impune, o sea, si alguien va, presenta una denuncia y todo queda en nada. Cabe indicar que tras la muerte de nueve trabajadores de minera poderosa, hay un contingente policial especializado en la zona para la lucha contra la minería ilegal.